Hola, muy buenas a todos chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, bienvenidos a Project Card 2, soy T1 Gaming y vamos a realizar nuestra segunda sesión clasificatoria y carrera de esta categoría de la fórmula debut. Recordamos que en el primer vídeo que realizamos de este título de simulación, quedamos en primera posición, aguantando cuatro vueltas en segunda al equipo de Borda Racing, para que en la última curva del circuito, ganando en velocidad, pillando el rebufo del rival, pudiéramos conseguir la primera posición y 30 puntitos que nos otorgó en el campeonato. Hoy nos toca la ronda de clasificación en el circuito de Suzuka, saquito sprint y posteriormente veremos la carrera. Así que os dejo con mi mejor vuelta y después nos vemos en la carrera. Vamos allá. Gracias. 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 Salida. Gracias. 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 Borda Racing. Hay que seguir así que vamos muy pero que muy bien y después de que nos hayan penalizado injustamente injustamente el control de carrera en este circuito, creo que tenemos que intentar en la medida de lo posible aguantar cuatro vueltas en primera posición. Pero va a estar muy complicado, pero va a estar muy complicado, la pista resbala demasiado y como podéis ver los rivales les tenemos muy pegados a nosotros. Tengo que cerrar ahí a ese rival porque nos podía haber pasado. Nos acercamos a la zona peligrosa. Aquí tenemos la curva triángulo casio. Si en este caso en una carrera nos salimos un poco del circuito no pasa nada. Parece ser que el control de carrera solamente actúa en las sesiones clasificatorias. De todos modos no me la voy a jugar, no voy a pisar mucho el piano de esa curva. Casi casi lo hemos hecho muy pero que muy bien, hemos aguantado muy bien la primera posición. Los tenemos muy pegados, hay que intentar hacer algo porque si no vamos a sufrir muchísimo. No nos hemos tocado con ese piloto de milagro. Tampoco podemos hacer mucho. Ya que al fin y al cabo la dificultad está al 100 y la agresividad del adversario está fallo en mi de marchas. Y eso si lo vamos a pagar. Vamos a que lo hagamos bien aquí, vamos. La agresividad del adversario está al 90. Se nota muchísimo la agresividad del adversario. Está muy alta. Porque que le tenemos detrás. A ver si somos capaces de seguir guardando la primera posición. Pero va a estar muy complicado. Seguimos siendo muy pegados. A ver si aquí podemos sacarnos unas de la manga. Vamos, vamos. Sí señor. Muy buena la curva esa. Bonita, trazada. Y cada vez llueve muchísimo más. Esto se empieza a complicar demasiado. Estamos sufriendo mucho. Espero que nuestro ingeniero de pista nos diga cuándo es la última vuelta. Porque... Me estoy pasando realmente mal. Vale, cuidado con esta curva. Vale, sí señor. Le cerramos aquí. Increíble. Que no me los quito de encima chicos y chicas. No me los quito de encima. No me los quito de encima. Y me está haciendo sufrir mucho en nuestra segunda carrera. Uff, cuidado ahí. Que tenemos desactivada el control de tracción. Los neumáticos empiezan a desgastarse muchísimo. Y los charcos son muy peligrosos. No me voy a acercar mucho al charco por si acaso. Se han notado demasiado. Que hemos derrapado ahí gracias al charco. Hay que intentar evitar los charcos porque está cayendo una tremenda en el circuito de Japón. Parece que ya hayamos un poquito más de ventaja. A ver si podemos relajarnos un poquito. De momento vamos muy pero que muy bien. Hay que continuar así hasta el final. Intentar evitar que no nos cojan. Porque como nos cojan, os puedo asegurar que nos adelantan. Hemos guardado muy bien la primera posición. Perfecto, sí señor. Última vuelta en este circuito de Suzuka. Vamos a hacerla bien. Asegurando la primera posición. No, 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 no. A ver, a ver, vamos a hacerlo bien. Aguantando aquí. Es que le tenemos detrás. Le tenemos justo ahí. Vamos a cerrarla aquí. Sí señor. Ahora cerramos aquí. No nos hemos tocado con el rival de milagro. Lo hemos hecho muy bien. Hemos cerrado la posición. Pero cuidado que estamos derrapando muchísimo. Madre del amor hermoso. Esto está siendo muy, muy complicado chicos y chicas. Muy, muy difícil. Estamos sufriendo muchísimo. Y todo por salir en tercera posición. Vamos que ya queda muy poquito. Para proclamarnos campeones. Uff. Cuidado ahí que hemos perdido la tracción. Vamos. Vamos ahora nunca. Porque como no consigamos la primera posición. Después de todo lo que hemos sufrido a lo largo de esta segunda etapa de este campeonato de la fórmula debut. Sería, la verdad, un poco fastidioso, por no decir otra cosa, perder la primera posición. Vamos. Dime que no, por favor. Dime que no me adelantas. Vamos, 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 vamos. Sí señor. Sí señor. Toma ya. Hemos conseguido la primera posición en este circuito de Japón, gracias a haber estado aguantando durante más de cuatro vueltas la primera posición. He sufrido muchísimo, chicos y chicas. Y seguramente las próximas carreras que veáis también vamos a sufrir muchísimo. Pero la lluvia a mí se me da muy mal. Hemos cometido varios errores en este circuito. Los hemos aguantado muy, pero que muy bien. No nos hemos tocado con ningún piloto y sobre todo hemos guardado bien la primera posición. Hemos cerrado bien en todo momento al equipo de Kerosene Racing. Para que no nos arrebatara la primera posición y hemos conseguido una primera posición en este circuito de Japón. Sí señor. Menudo carrerón hemos hecho con nuestro piloto estrella T1 GP. Es una carrera que me ha encantado. Por una parte está sufriendo muchísimo, pero por otra me ha encantado porque lo hemos hecho tan bien que creo que merecíamos la primera posición desde que empezamos a hacer la sesión clasificatoria en este circuito de Suzuka. Para la próxima carrera y sesión clasificatoria, sobre todo sesión clasificatoria, hay que tener muy en cuenta y yo tendré muy en cuenta que no puedo salirme en el circuito ni siquiera un centímetro. No nos salimos cuando hicimos ese gran derrape en la primera curva de este circuito de Japón en la sesión clasificatoria, pero sí se notó que nos habíamos salido un poquito en el Triángulo Casio en este circuito de Japón. Esa curva tan pequeña, la cual nos hizo perder la segunda posición, pero bueno, para la próxima vez ya sé cómo actuar frente a esos problemas. Aún así yo creo que hicimos sesión clasificatoria increíble quedando en segunda posición. Lástima que nos penalizaran por meternos en el Triángulo Casio, el Triángulo de la Muerte, pues sí, ahí sí que nos penalizaron y no pudimos hacer absolutamente nada. Así que, segunda victoria en este campeonato de la Fórmula Debut. Sí señor, menudo carrerón hemos hecho con T1GP. Deciros también que me he dado cuenta de que hemos tirado el cono de la forma más brusca que podíamos hacer. Ha salido volando el cono, pero yo pensaba que nos iban a penalizar por ello, pero me he dado cuenta de que no. No, menos mal, ya nos habían penalizado por habernos salido en el Triángulo Casio, el Triángulo de la Muerte, y pensaba que me iban a penalizar también. Pero hemos tenido suerte, parece ser, porque gracias a ello hemos conseguido 60 puntos, chicos y chicas. Llevamos 60 puntos, dos podios y dos victorias en este gran premio de la categoría de la Fórmula Debut. Borda Racing lleva 44 puntos y Fijugou, que quedó en segunda posición en el circuito de Sportland-Sugo, va en quinta posición con 37 puntos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así no olviden darle like, compartir el vídeo, ya saben que eso me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos al canal. Suscríbete si todavía no lo estás para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos con nuestro proyecto estrella P1GP, que se ha portado de maravilla en el circuito de Suzuka. Sí señor, hemos aguantado la primera posición durante 4 vueltas, pero lo más complicado de todo eso ha sido que nos estaba empezando a llover muchísimo, la pista estaba muy mojada. Hemos cometido muchos errores, pero hemos aguantado la primera posición como hemos podido y hemos conseguido de nuevo otro podio más en este gran premio de la categoría de la Fórmula Debut. En el siguiente veremos la sesión clasificatoria y la carrera del circuito de Dubai que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Un saludo a todos y hasta la próxima.